Hola, ¿qué tal amigos de la Silla Rota? Muy buenas tardes, pues hoy vamos a hablar de un tema que recién salió a darse a conocer a través de un decreto en el Diario Oficial de la Federación, los incentivos fiscales que dará el SAT por el sorteo del Buen Fin. ¿En qué consiste? Y para ello hoy vas a platicar con nosotros, él es el contador José Eduardo Berista en Martínez, integrante de la Comisión Técnica de Contribuciones Locales del Colegio de Contadores Públicos de México. Contador, buenas tardes. Contador, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, Claudia, muy buenas tardes, muy buenas tardes a tu audiencia. Pues bien, gracias a usted. Pues si nos pudiera explicar un poquito de qué va este asunto y sobre todo, pues a qué tenemos que estar pendientes. Claro, ahora sí que con todo gusto. El 2 de septiembre, días pasados, hace una semana, se publicó el decreto, como bien señalas, por el cual se otorgan estímulos fiscales para incentivar el uso de medios de pago electrónico. Esto es, siempre es conveniente, sabes de que hay mucho comercio que se maneja a través de la economía informal. Aquí el objetivo es buscar motivar el uso de los medios electrónicos para que todo esté regulado dentro del sistema financiero. Y, obvio, un atractivo es el otorgar este tipo de estímulos fiscales. Es algo positivo. Desde 2013 se viene realizando cada año este programa y ha dado, así que sus resultados han sido bastante atractivos para todo el mundo. ¿Por qué? Porque es ganar, ganar auténticamente. El gobierno fomenta la economía formal. Por un lado, los que gastamos obtenemos ciertos beneficios, no todos, pero los que son premiados. Igual los intermediarios, tanto las empresas vendedoras o prestadoras de servicios, así como las entidades financieras que son las quienes emiten las tarjetas de crédito o de débito, que son las que se utilizan en este programa. El programa que consiste en que se otorga el estímulo fiscal a aquellas instituciones financieras, reitero, que son las que emiten las tarjetas de débito o de crédito, con las cuales se estará dando el control de las erogaciones realizadas, compras de bienes o servicios, por parte de las personas físicas o incluso hasta de personas morales. Es importante, recalco, el uso de esos medios electrónicos. Del 15 al 18 de noviembre de 2024. Esto es dentro del marco de lo que es el denomino El Buen Fin. Ese es un sorteo que realiza la Secretaría de Hacienda a través del Servicio de Administración Tributaria. En otras palabras, como coloquialmente conocemos, el SAT. ¿Quiénes son los intermedios también por personas físicas o morales que enajenen bien esos servicios? Se tienen que, así que deben recibir esos como medio de pago las tarjetas de débito o de crédito durante el periodo del 15, reitero, al 18 de noviembre. Y esos ingresos, las micro, pequeñas y medianas empresas cuyos ingresos del año anterior no hayan excedido los 5 millones de pesos como ingresos como las zonas quienes puedan participar como los lugares donde uno realice las compras de bienes o adquisición de servicios. Es importante señalar que no solo es a través de la tienda física, sino que estas adquisiciones de bienes o servicios pueden ser incluso a través de internet. Esto sí es importante. Estas entidades, los que ofrecen sus servicios o bienes, deben registrarse en el portal de El Buen Fin. Claro. Obviamente deben de cumplir con ciertos requisitos, pero que son muy sencillos. Porque reitero, es con el afán de facilitar que la economía tenga un gran movimiento, sobre todo durante ese buen fin. Claro. Contador, ¿en qué consisten estos incentivos fiscales y cómo poder explicarlos a nuestra audiencia? Bueno, el SAT organiza un sorteo donde participan las personas físicas o morales que se hayan registrado como las que van a proporcionar los bienes o servicios. Y uno como cliente que utilice los medios de pago ya señalados. El tope máximo de los beneficios en total por todas las personas que participamos, a veces hasta involuntariamente, son medio millón de pesos. Esto es, se va, tú realizas tus compras en ese periodo del 15 al 18 de noviembre, la entidad financiera te emitió una tarjeta de crédito o de débito, tú la utilizaste en tal negocio y también ese negocio participa. El SAT realiza el sorteo y designa quiénes son los beneficiarios, tanto de los prestadores de bienes o servicios como de los compradores. Este monto que los establecimientos ofrecieron a sus clientes y resultaron ser premiados, en la medida que ellos lo proporcionan a través de la entidad financiera, obviamente es la entidad financiera quien lo proporciona, es el monto del beneficio sujeto al estímulo fiscal. ¿En qué consiste ese estímulo fiscal? En que lo vas a poder utilizar para fines de pagar, efectuar pagos provisionales del ISR o incluso la declaración anual. Empiezas, una vez que proporcionas el pago del premio, al mes siguiente ya puedes utilizarlo para aplicarlo en tus pagos provisionales o incluso, reitero, en la declaración anual, de ahí hasta que se, perdón, hasta que se complete el estímulo. Suena interesante y no importa el giro del negocio, no importa el tamaño del negocio, todos pueden participar. Bueno, reitero, la única limitante sí sería el que hayan sido negocios que el año anterior no hayan rebasado más de los 5 millones de ingresos. Ellos como ofrecedores de bienes o servicios, los compradores no tenemos limitante, la única es, ¿sabes qué? Utiliza el pago de tarjeta de débito o de crédito. Los compradores, perdón. Adelante, adelante. El comprador, así que este de bien servicio, reitero, en la tienda, el sucursal, el establecimiento o incluso en línea. Claro, ¿y hay algún beneficio con el SAT para uno que puede resultar un potencial comprador durante este periodo de tiempo del buen fin o solamente este decreto tiene que ver para los comercios participantes? Bueno, digamos que para los comercios y para uno como comprador es el recibir un premio y que incluso se aplica a la tarjeta con lo cual realizaste el pago. En ese consiste el beneficio. El estímulo se aplica directo a las instituciones financieras que son las que proporcionan los medios de pago. Es importante señalar que, por ejemplo, a manera de ejemplo, en el ejercicio 2023 hubo un beneficiario, un tarjeta viente que resultó ganador de 250 mil pesos y hubo más de 150 mil premios de 500 pesos. Estoy dando el ejemplo del máximo en cuanto a premio y la cantidad mínima. Comercios. Hubo un comercio que obtuvo un premio de 260 mil pesos y casi 5 mil comercios que obtuvieron beneficios de 20 mil pesos. Todo esto sumó los 500 millones de pesos que son el mismo monto que esta vez la autoridad estaba ofreciendo como premio. El estímulo realmente quienes lo obtienen son las instituciones financieras. Ellas son las que son el medio, llamémosle, de pago hacia el comercio y hacia nosotros como consumidores. Ellos son los que se benefician de este estímulo. Claro, claro, contador. Pues no sé si quisiera darnos tres puntos que deben de tomar en cuenta, sí o sí, nuestra audiencia para que esté acerca de este decreto y los incentivos fiscales para el próximo buen fin. Pues así que este como consumidor aprovechen a realizar sus erogaciones. Hay mucha gente que días antes, semanas antes incluso va comparando precios, va haciendo su reservado para el buen fin realizar sus erogaciones, sus compras y utilizar esos medios financieros. Es importante tomar en cuenta que uno como cliente y el local va a recibir premios en efectivo utilizando los medios financieros también para su recepción. En algún año tuve la oportunidad de recibir un depósito, nunca dije, ¿y este quién me lo habrá dado? Pues era realmente un premio de buen fin y si es importante tomar en cuenta que el estímulo fiscal debe ser aplicado. Este no va a dar pauta para que haya alguna devolución o compensación de impuestos, no. Se aplica a partir del mes siguiente en que la institución financiera distribuyó los premios, los pagó. Y es importante, sobre todo, que los premios para uno como cliente, para las entidades que estuvieron vendiendo u ofreciendo servicios, incluso hasta para las entidades financieras, son ingresos no acumulables. O sea, realmente sí es un estímulo. No tenemos por qué pagar el impuesto sobre la renta sobre ese beneficio obtenido. Y es importante señalar, reitero, el periodo del 15 al 18 de noviembre, donde se va a hacer uso de estos medios de pago y el decreto va a estar vigente desde el día 3 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2025. ¿Por qué este periodo tan amplio en cuanto a vigencia? Bueno, porque hay labores previas y actividades posteriores también que se realizan. Por ejemplo, el año pasado el SAT realizó el sorteo el 8 de diciembre. Entonces, no se acaba exactamente todo el día 18 de noviembre. Claro. Pues, contador José Eduardo Baristáin, integrante de la Comisión Técnica de Contribuciones Locales del Colegio de Contadores Públicos de México, le agradecemos muchísimo que nos haya explicado acerca de esto y pues nada, estar pendientes de este evento que ya está casi a la vuelta de la esquina. Así es, y con todo gusto, cualquier otro duda, comentario, les damos a la orden. Muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde, hasta luego. Hasta luego.